Hay una intención clara desde el poder de practicar la desmemoria. ¿Qué tiene que ver Samir Flores con Antonio López y López con Idrisa Diallo? ¿Qué tiene que ver Samir y la lucha del frente de pueblos en defensa del agua y de la tierra de Morelos, Puebla y Oaxaca, Isla Scala, con el reino de España, con Barcelona, contigo o conmigo? Ellos dicen nada. Nosotras decimos todo. Nos convocamos aquí hoy para honrar y recordar a Samir Flores, referente de la defensa del territorio en México. Bienvenidas a esta ofrenda por la memoria y los territorios ancestrales, por la reparación histórica y la defensa de la vida contra la destrucción y el despojo. La Negra fue una activista socioambiental mapuche que lideró la lucha contra la instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranquil por parte de la empresa austríaca RP Global y la chilena Saesa. A cuatro años de su asesinato, continúa la exigencia de verdad y justicia por su muerte. Esta semana, la noche del 17 de febrero, sicarios pagados por privados asesinaron a nuestra ñaña Emilia, una mujer trans mapuche, activista y defensora. Era parte del LOF Yacintúe. Exigimos que los responsables de poner armas en manos de delincuentes se hagan responsables del asesinato de nuestra querida Lamia en Emilia. Justicia para Emilia. Si una cae, diez se levantan. Desde el colectivo Maloca, hoy quisiéramos traer a la memoria algunos, algunas compañeras de Colombia que comparten luchas con México y con tantos otros lugares. Quisiéramos nombrar a Hernán Bedoya, que en diciembre de 2017 le arrebataron la vida a sicarios paramilitares en el Bajo Atrato, en el Chocó. Podría nombrar también a Belardo y el Mono Joel, quienes participaban de la liberación de la Madre Tierra en el Cauca. Los nombro a ellos, como podría nombrar también a Cristina Bautista, también indígena del Cauca, y parte de la Guardia Indígena, asesinada en 2019. Colombia tiene estadísticas y listas interminables de asesinatos en nombre de todos, y recordar que esto nunca puede ser algo normal, y que tiene mucho que ver con lo que aquí se vive, con un capitalismo insaciable que sigue caminando los pasos de la colonización. Junto a la delegación del Congreso Nacional Indígena y los zapatistas, quisiéramos hablar de otro megaproyecto que amenaza el territorio en México y las vidas que lo habitan. Es un tren pensado para el turismo y el transporte de mercancías, le han llamado Tren Maya. Renfe, empresa público-privada española, es una de las empresas que ganó la adjudicación de las obras del Tren Maya. Hace más de dos años el pueblo y las compas zapatistas fueron claras, no quieren la construcción del Tren Maya, no lo necesitan y no lo quieren dejar pasar. Los pueblos están de luto, porque falta un compañero. Vilmente lo asesinaron, porque le tuvieron miedo. En solidaridad con el Frente de Pueblos y en memoria de Samir, desde la Europa de abajo y a la izquierda, exigimos verdad y justicia sobre su asesinato, y expresamos nuestro apoyo a la lucha en contra de un gasoducto, cuya peligrosidad en esta región volcánica no está sujeta a demostración. Exigimos el abandono del Proyecto Integral Morelos y de todos los megaproyectos capitalistas de muerte. 500 años después, la resistencia, la colonización y el saqueo capitalista sigue vigente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!